Como cada año, la empresa experta en colorimetría, Pantom, basándose en estudios de tendencias y diseños, ha lanzado para este 2023 el Viva Magneta como el color del año. Un color lleno de energía, muy vibrante, proveniente del rojo, lo cual trae muchísima fuerza. Hola bellezas, ¿qué tal? ¿Y a qué se encuentren? De maravilla, soy Annette Trocha y en el video del día de hoy hablaremos de un color que va a estar reinando este 2023 y es el Viva Magneta. ¿Cómo llevarlo y su psicología? ¡Comenzamos! Identificado con el número 18-17-50 por Pantom, Viva Magneta es un tono con raíces en la naturaleza, valiente, audaz, cuya experiencia promueve una celebración alegre y optimista. El hecho de que proviene del color rojo ya nos indica de que Viva Magneta es un color poderoso y fortalecedor, el cual nos invita a vivir una experiencia de alegría fomentando la experimentación y la autoexpresión sin restricciones. Es un tono electrizante e ilimitado. Este color le da la bienvenida a todos, invitando a cada uno a tener ese entusiasmo por la vida, ese espíritu rebelde por ser un color audaz y lleno de ingenio e inclusivo de todos. Viva Magneta es un tono entre sí matizado que encuentra un equilibrio entre lo frío y lo cálido. Es híbrido y combina muy bien lo físico y lo virtual en este mundo multidimensional. Ahora hablemos de la psicología del Viva Magneta. Como sabemos, los colores rojos son colores poderosos que celebran la vida y por aquí te dejo un video si quieres averiguar más acerca de lo que es el color rojo. Y bueno, psicológicamente equilibra la audacia con una sensación de diversión. Esta mezcla dinámica destila rebeldía, pero no a expensas de la suavidad. Encarna una expresión de gracia feroz, inspirándonos a presentarnos con mucho más confianza y humanidad. También promueve la empatía entre extraños y amigos a niveles mucho más profundos. Habla de nuestro deseo de asumir nuevos desafíos y de probar lo poco convencional mientras nos encontramos con los demás con compasión. Viva Magneta significa la capacidad de responder a nuestra necesidad colectiva de fortaleza. Nos ofrece la seguridad y motivación que necesitamos para lidiar con eventos inoportunos a largo plazo como lo sucedido durante la pandemia y bueno, después de ella, todo ese cambio, esas guerras, esos disturbios sociales, esa inestabilidad económica, cambios climáticos, etc. Necesitamos sanar y aún así necesitamos la motivación para continuar. Y la intención de Viva Magneta es envolvernos tanto en poder como en gracia y nos envía al mundo con el entusiasmo que hemos anhelado. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo combinar y llevar el Viva Magneta? Al ser un color fuerte, intenso, se puede usar perfectamente bien para llevarlo como acento en tus accesorios. Si no sabes qué es acento, aquí te dejo un video el cual te va a poder ayudar. En cuanto a la vestimenta, combínalo con colores pálidos como grises, azules o pasteles. Para un look un poquito más cargado e intenso, combínalo con tonalidades rosas. Y claro, recuerda que también puedes llevarlo en un estilo monocromático. Viva Magneta es un rojo que aporta un equilibrio entre lo cálido y lo frío. No es en sí un color como muy duro para el cuerpo, sino al contrario, trae un elemento lleno de diversión y festividad. Ahora, Viva Magneta lo puedes llevar tanto en el cabello, en especial en las puntas. Es algo que va a estar como muy trendy en el maquillaje, como fue mi caso, que aquí, bueno, quiero mencionarte también que si tú eres de una tipología fría, como lo soy yo, yo en lo personal elegí llevar este color Magneta como acento en mi maquillaje, en los labios, en la sombra, un poquito en el rubor, en las uñas. Y darle más el protagonismo a esta blusa plateada, también, bueno, para darle la bienvenida a este 2023. Pero en mi opinión y en mi gusto, creo que me resalta muchísimo más así. Y llevar el Viva Magneta con un color pálido, pero bueno, que también tiene un toque de luz, ¿no? Esto ya lo estarás haciendo tú con tus accesorios, con tu tipología, con tus prendas. Se trata de que te sientas cómoda llevando este color, si es lo que eliges. Y bueno, es un color que es para todas las edades y para todos los géneros. Así que vamos a poner ese sello energético en nuestro look este 2023. ¿Estás lista para proyectar esa fuerza interior a través de tu vestimenta con Viva Magneta para este 2023? Dime, ¿qué te parece esta propuesta de Pantone? Platícame que me encantará leerte. Bellezas, les deseo de todo corazón un excelente 2023. Que tengan mucha salud, mucho amor, mucha prosperidad en todos los ámbitos de su vida. Que se muevan a través de sus deseos para que puedan materializar esa vida que merecen. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar aquí en este canal que vamos creciendo y que hago con muchísimo amor. De verdad, un abrazo muy fuerte y ya sabes, si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.